Inicialmente tenemos que entender de dónde partimos y cómo podemos llegar, porque las cifras que estamos hablando de los 12 billones de pesos, todo lo se puede lograr con el esfuerzo articulado de las diferentes entidades, del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales, del sector privado, de la academia, de los cooperantes internacionales. Eso es lo importante de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que nos está permitiendo que los diferentes esfuerzos vayan encaminados al cumplimiento de esas 32.808 iniciativas que las comunidades mencionaron que deberían realizarse en los próximos 15 años.